Toda la extensa variedad de canes que integran la alta sociedad Bueno, no todos son de grandes razas Capucha mira al piso porque sé que hay muchos sapos En voz a cabañitos por acá le llaman capo Me escapo, agilidad en las manos Me robo las cervezas ganando de cari sano Antes de que la ponga fácil Mojados los cigarros me toca fumar re frágil Debo té sin taxi De suba voy pa patio por una calle volátil Derecho hasta que llegue patinó toda la cali Mastas de mastas desgasta Fumarla como un rasta Hasta que ya te griten basta La fumas más basta haciendo la misma cepa Pidieron cuatro tintos disque pa' estallar la pepa Dígalo maniga que yo nunca le copeo Que mi Dios me lo bendiga si lo están mirando feo Palabra me sobra si en los ojos no lo veo Porque puede que lo escuche pero yo jamás le creo Que yo mejor soy serio así tal vez este reparro Pongo pal vaquero y ya no me gusta el cigarro Ya tengo más criterio y mejor con nadie me agarro Bote por el trocen siempre con mi voz de tarro No me trama el tarro Mejor voy para el chorro Un chorro en la séptima y el cassette me borro Dos litros de olvión a 19 con octava Y en el planetario ni sabía por donde andaba No sé qué pensar de tantas veces que me caigo Bajo el nacional con el cerebro un poco psycho Psycho Película de locos y yo me encuentro en el palco Ya estoy en la Caracas y el bolsillo está en desfalco Salgo desde el sur al norte me voy para Zuba y solo está lo del transporte Jaja un chorro por deporte 20 pesos más por pasaporte Y la fiesta no tiene un corte Típico si alcanza compramos justo y bueno Pero si no alcanza no nos toca un chorro bueno Yo tengo la cura para que pase el consuelo A mí no me ofrezca paz es porque yo muy poco vuelo Hey corte y empieza ya la película Vida de borrachos para muchos es ridícula Hoy soy el culpable pero no estoy en un tribunal Diz que había ley seca o eso decían un tribunal ¿Cómo fue mi changua en donde es que está metido? Yo ya estoy en su casa y mi ñerito no ha salido Me estaba trabando casi me quedo dormido Yo ya soy vestido mejor juegue vivo Ya hay blanco me voy a estrellar y solo arranco El corazón a mil lo que toque no soy manco Reviso el bolsillo y todavía tengo mi paco Probando finura nacimos pa' ser perracos ¿Cómo fue mi socio donde fue la amanecida? Nos toca en la calle porque no hay bus de salida Lo que era locura, locos fritos otro día Solo dos preguntas como es y como seguir Será otra vez que mi partición en la vaca será un poco precaria No tengo camioneta, no tengo cuentas bancarias Caminar hectáreas porque no es tu casa y estás muy lejos del área Póngale la firma que aviso que le improviso Que hasta harto me deslizo En la pista siempre voy conciso Tengo la mente girando como una bala Cuando aprieta gatillo me toca piloto y al oro Porque no se sabe quien bajo la manga le saca el cuchillo Si lo que gira la vida se pasa ya a veces me falta un tornillo Será que lo busco y lo encuentro perdido en el centro por andar con pillo Los tombos pasaron de frente pero yo de frente tan solo la tuyo Camino con veñas y picar a noja pica O sea chimba mejor ser sencillos Que basto huevo